Usted está viendo a primera hora. Y nuestro Twitter, arroba Primera TRB. Ya está con nosotros. Buenos días. Gracias por estar aquí compartiendo, iniciando la semana para compartir tantas inquietudes con respecto a la candidatura que ha arrancado a toda velocidad. Lleva ya casi 15 días de campaña. Se ha reunido con muchísimos sectores. Hay muchas inquietudes. Y además nos llama poderosamente la atención que ha sido franco y llano en algunos temas, como quien dice, sin pepitas en la lengua, para abordar las inquietudes de los haragüeños. Y vemos cómo en su campaña, el lema de su campaña es una mejor gestión. ¿Por qué se enfoca en una mejor gestión para Aragua? Además habla de convertir al Estado de Aragua en una potencia. ¿Cómo se logra? Bueno, primero que nada, saludo para ti y para todos los usuarios que nos están viendo hasta ahora. Bueno, primero que nada, nosotros hemos venido asumiendo la campaña, o con parte de la campaña, el diagnóstico de todos los municipios sobre la necesidad y sobre los problemas que aún aquejan a las comunidades. Evidentemente, el presidente Chávez ha anunciado que el próximo ciclo histórico debe estar caracterizado por una gestión más eficiente para poder resolver temas que aún están por resolver, temas que hemos venido arrastrando, pero que ya tenemos clara o claro el diagnóstico y la política del abordaje al problema. Por ejemplo, el tema de las viviendas. Es un tema estructural, es una deuda, es un pasivo histórico que tenemos con las familias aragüeñas y en razón de ello hemos dicho la respuesta que vamos a dar para la atención a todas las familias que están, que demandan viviendas aquí en el Estado de Aragua, que son cerca de 200 mil familias, solo es posible resolverlo con la participación del Poder Popular y la organización del Poder Popular, no solamente en la fase de la adjudicación, sino que el Poder Popular junto al gobierno bolivariano generemos un espacio colectivo, de discusión colectiva y de organización y abordaje colectivo que va desde la ubicación de los terrenos, el estudio y la factibilidad de los proyectos, la búsqueda de los recursos, la construcción, la preselección de las familias y la adjudicación. El tema de la seguridad pública, por ejemplo, uno de los temas también que más demanda la población. Se da más con sensibilidad, candidato, porque la gente siente que usted ha tenido experiencia como ministro y que necesita respuestas más eficientes, aunque el gobierno nacional ha hecho grandes esfuerzos en las misiones que han tenido que ver con el tema de la seguridad. Pues parece que el problema de la inseguridad en el país es un problema macro, como usted lo ha evaluado, un problema mucho más amplio, un problema que ahora toca el tema de la violencia y donde se tienen que conjugar muchos factores para tratar de seguir bajando la incidencia delictiva en el país. Claro, lo hemos dicho. El problema de la inseguridad, por un lado, y la violencia criminal, por otro lado, porque hay delitos que no comportan violencia. Tienen muchas causas, orígenes y muchos factores que intervienen en este tipo de hechos. Nosotros hemos venido asumiendo grandes medidas estratégicas sobre estudios científicos, sobre el análisis detallado del fenómeno de la violencia criminal para poder abordarlo y abordarlo con eficiencia y buscar resoluciones para ese tema tan complejo. Por eso han sido varios los años de trabajo que nos han llevado desde la reforma policial, la creación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, la creación de la Policía Nacional Bolivariana, la creación de la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme, la reforma del 6CPC, entre otras medidas estratégicas que se concretaron en una política integral que es la primera política pública criminal del Estado venezolano que es la gran misión a toda vida de Venezuela. Tiene seis vértices, fundamentado en dos ámbitos, el preventivo que es de anticipación a esas causas que provocan la violencia, de alertas temprano, de abordajes preventivos y ahí fundamentalmente la participación del Poder Popular, de las comunidades en ese ámbito es esencial para el rescate y empoderamiento de los espacios públicos, para la atención de grupos vulnerables como son los jóvenes, madres solteras, para el desarme, entre otras medidas, ¿no? Y por otro lado, la reforma y el fortalecimiento de los cuerpos de policía. Ya vemos que la Policía Nacional Bolivariana está ya en Maracay y es parte del esfuerzo, no es porque yo sea candidato aquí, sino es parte de la política que hemos venido implementando a nivel nacional sobre los estados de mayor incidencia criminal en Venezuela y finalmente la transformación del sistema de justicia que para eso estamos planteando la creación de las casas de justicia penal aquí en Maracay y en los 17 municipios restantes amén además de los comandos integrales para la resolución de conflictos sociales que muchas veces no son delitos pero que derivan en hechos violentos casos sencillos como el que se paran en la esquina a consumir licor con el volumen o alto con la música de alto volumen el que interrumpe o el que bota desechos en la calle entre otras faltas sociales que alteran perturban la convivencia solidaria esos son elementos que nosotros hemos venido ensayando y hemos tenido resultados favorables en Catia en barrios peligrosísimos de Caracas en Antímano La Vega y hoy queremos traernos esa experiencia y desplegar aquí en Aragua la misión a toda vida Aragua la sensibilidad candidato y que se entiende además porque el problema de la inseguridad ha tocado a mucha familia de Aragua no escapa de eso y quizás cuando evalúan este tema lo ven con mayor sensibilidad porque están mucho más sentidos que otros porque han perdido un familiar porque han sido víctimas de la AMPA ¿cómo le ha tocado abordar en las visitas que ha hecho en la comunidad? y en esto le iba a aprovechar a hacer otra pregunta porque usted ha hablado de algo muy interesante usted ha dicho yo quiero gobernar para todos los sectores yo quiero que todos estén involucrados y entendemos que tenemos un país donde hay oposición donde hay gente que simpatiza con el oficialismo pero a usted le toca ser gobernador si llega a ganar para todos nosotros vamos a ganar le toca ser gobernador de todos que no te quede la menor duda que vamos a ganar y vamos a ganar con una victoria espectacular una victoria contundente para el pueblo de Aragua además traigo las palabras del ministro de información él decía oye lo más inteligente para nosotros en el gobierno en este momento es hablar de a los que no están convencidos porque los que nos quieren ya nos quieren y ya son parte del oficialismo pero la gente que nos escucha que no está convencida ¿cómo usted los aborda con respecto a los temas temas puntuales por ejemplo nosotros la política de seguridad pública que vamos a implementar no es para un sector es para todo el estado de Aragua yo quiero convertir el estado de Aragua en un bastión de paz y demostrar con la participación de todas las comunidades y de todos los sectores que hacen vida en Aragua absolutamente todos demostrar de que si es posible una política pública preventiva y de medidas de control sobre todo en el ámbito policial de patrullaje de atención a las comunidades de atención a las víctimas de la violencia criminal y que involucre a toda la sociedad de Aragua el tema de la Aragua potencia necesariamente tienen que incorporarse involucrarse incluirse sectores productivos más allá de los sectores productivos que acompañan al estado y al gobierno bolivariano o las empresas de producción social que ha creado la revolución bolivariana y el comandante Hugo Chávez las empresas privadas tienen una participación imprescindible también lo que hemos dicho que hay algunos ámbitos que necesariamente tienen que estar en manos del control absoluto y exclusivo del estado pues son servicios públicos agua electricidad etcétera de lo demás la iniciativa privada perfectamente tiene su espacio y podemos hacer alianzas estratégicas para el desarrollo industrial de Aragua para el desarrollo turístico agrícola pecuario pesquero hay muchos sectores que podemos explorar inclusive nuevas fórmulas lo que hemos dicho no es admisible y ahí está muestra de ello lo que está ocurriendo en Europa y la sociedad aragüeña el pueblo aragüeño puede perfectamente conocer y saber la realidad de ese modelo no queremos un crecimiento económico que marque una brecha social ¿verdad? entre una élite económicamente muy poderosa y una amplia mayoría empobrecida y llena y plagada de miseria pero el índice Gini dice que eso se abre esa brecha ha bajado claro los indicadores económicos venezolanos pero eso ha bajado no por obra divina ha bajado por las políticas económicas del comandante Hugo Chávez que muchos sectores aún descalifican ojo tenemos errores hemos cometido errores desaciertos pero nadie puede objetar una visión integral de una política que ha resguardado los intereses en Venezuela se ha invertido María más de 500 mil millones de dólares en gastos sociales no hay país en el planeta absolutamente que haya hecho una inversión de tal magnitud en favor del pueblo cuando te digo inversión social es educación es salud es deporte es calidad de vida por lo que nosotros invitamos a todo el pueblo aragüeño absolutamente a todo ya quedó despejada esas intrigas que sembraron algunos sectores sobre la revolución bolivariana que nosotros veníamos a implementar el comunismo que íbamos a quitar la propiedad privada eso fue demolido porque se impuso la verdad nosotros queremos que se incorpore el sector privado pero bajo esta visión crecimiento con desarrollo social ahora se habla candidato del tema para el 2013 quisiera tocarlo con usted de la eliminación de alcaldías y gobernaciones y todo esto que se ha tejido con respecto a la discusión del plan para el 2013 2019 además luego de la pausa usted ha tocado sin mucho tapujo el tema de no ser de Aragua y usted ha tenido una respuesta para eso a la gente que hace vida en el estado que vive aquí y que ha señalado que bueno que usted no es del estado de Aragua y porque va a ser candidato en la región y usted ha tenido respuesta para eso y quisiera que la comparta con la gente que nos escucha a través de la señal de la radio auténtica 107.5 y TRV al regreso seguimos leyendo los mensajes que nos llegan a través de 9634 y nuestro twitter Edwin Contrera dice frente revolucionario para el fortalecimiento del poder popular apoyo incondicionalmente a Tarek Edwin Contrera desde el municipio Libertador nos reporta ya venimos con más bueno seguimos conversando con el candidato Tarek El Aysami recuerden que puede participar a través de nuestro twitter arroba primera TRV el 9634 nuestra plataforma de mensajes con su nombre y cédula de identidad Edgar Perdomo dice que medidas va a tomar para reivindicar los beneficios de los trabajadores como el HCM Julio Sánchez 70 mil muertes violentas durante la gestión del ministerio interior y justicia como piensa darnos seguridad en Aragua es una de las preguntas y yo le decía usted ha respondido sin tapujo a la gente que ha señalado de los sectores no simpatizantes con el oficialismo que no es de Aragua y usted decía que bueno eso no tiene ningún problema si primero creo que si esa es la única acusación me parece que rayan lo absurdo nosotros tenemos una visión de patria no vemos a Venezuela por parcelas o feudos quizás eso fue más bien una de las consecuencias nefastas del desmembramiento de las políticas públicas en el país aquí en Aragua lo he dicho hace falta un gobernador que trabaje de la mano del presidente Chávez que el presidente tenga confianza plena en un equipo que impulse las grandes políticas que viene impulsando el gobierno revolucionario para todos los sectores insisto nosotros no venimos aquí a excluir a nadie más bien queremos incluir a todos los sectores productivos de buena voluntad nosotros hemos dicho uno como revolucionario la vida le da la oportunidad de conocer donde nace pero la lucha nos impone siempre donde dejar nuestro corazón y nuestra alma y a mi el destino me ha colocado aquí en Aragua y vengo a asumir una gran responsabilidad ante el pueblo de Aragua el presidente Chávez me ha dado esta tarea sagrada para mi en lo personal en razón del amor que le tiene el presidente Chávez a este estado y de la lealtad que tiene el pueblo araguaño con la revolución y con el presidente Chávez ese es el compromiso nada sencillo y no es poca cosa para yo asumirlo y yo vengo con el mejor la mejor disposición la mejor voluntad de trabajo para lograr convertir en este estado en un estado potencia me acompaña la experiencia de haber estado en estos últimos años de mi vida al lado del presidente Chávez casi ocho ocho años yo fui director subdirector de lo que era antes la Unidex luego fui diputado a la asamblea nacional viceministro de seguridad de prevención y seguridad ciudadana y ministro de la interior y justicia cuatro años de ministro y el resto de la carrera candidato además de de ser un gobernador que trabaje de la mano del presidente Chávez que otras cosas hacen falta para gobernar un estado como Aragua porque Aragua ha tenido gobernadores que han estado de la mano con el presidente de la república y los araguaños sienten que el estado está abandonado en muchos sentidos en muchos sectores claro nosotros primero debemos partir de una autocrítica nosotros creo que hemos cometido el error de no incluir en nuestra gestión a los sectores por ejemplo el tema de la vivienda hay que asumir que hasta ahora no se ha hecho de la mejor manera o de la manera más eficiente en razón de que hemos dejado la burocracia tradicional los funcionarios quienes dirijan ese proceso y no el poder popular y las comunidades organizadas que son las que pueden resolver definitivamente este tema digamos en conjunto con el gobierno bolivariano no podemos pensar pensar planificar diseñar políticas sin escuchar a la gente sin consultar a los sectores y yo creo que ese es otro de los elementos fundamentales en nuestra propia digamos en la próxima agenda del gobierno del poder popular siempre someter a consulta las decisiones políticas un poco para tener primero legitimidad en la acción y en segundo identidad crear identidad colectiva sobre las medidas que tú vayas a implementar y no hacerlas a puerta cerrada yo creo que son unos elementos de la digamos de la revisión que estamos haciendo alguien tú lo decías ahora el tema del HCM hay un malestar por parte de los funcionarios públicos de la gobernación del estado nosotros no podemos partir de que es así y ya nosotros tenemos que escuchar revisar y corregir por eso yo decía si hay que corregir y revisar cualquier medida hay que hacerlo pero siempre hacia adelante siempre buscando mejorar y ser cada vez más eficientes en lo que en el propósito que venimos a cumplir que es servirle al pueblo aragüeño yo le he dicho a la gente yo no vengo a rodearme de grupos económicos ni mucho menos hacerle favores a sectores a élites yo vengo a servirle a todo el pueblo de Aragua en condiciones iguales con mucho respeto además yo creo que la franqueza con que hemos venido planteando el plan de gobierno nuestro ha sido uno de los elementos de mayor fuerza moral para asumir esta responsabilidad yo no vengo a mentirle yo le he dicho un revolucionario está obligado siempre a decir la verdad siempre aunque duela con la verdad ni temo ni ofendo podemos tener distintas diferencias y es bueno inclusive es sano yo decía ojalá que nuestra oposición y hablo en términos generales pues vengo de ser funcionario y dirigente nacional yo soy miembro de la dirección nacional del partido como tú lo sabes ojalá que nosotros logremos un entendimiento político en el terreno político con los sectores que nos adversan a eso iba a preguntarle cuando usted dice bueno hay que escuchar a la gente la gente se queja del HCM la gente se queja del sector salud la gente se queja de la inseguridad pero a veces esas quejas pueden venir y vuelvo con esto al tema inicial de sectores que no son afectos al oficialismo ¿cómo se escuchan a esos sectores sin tener que decir no es porque son de oposición y no están contentos con las políticas que diseñan? uno no puede descalificar a priori cualquier crítica todo lo contrario hay que escuchar todos los sectores inclusive los sectores más irracionales que tiene la oposición hay sectores que rayan ya en lo irracional que el odio etcétera por ejemplo ahorita hizo alguien un comentario el tema de los 70 mil muertos en Venezuela supuestamente en mi gestión primero que es falso evidentemente el tema de la seguridad pública es el principal tema ustedes pueden revisar todas las declaraciones que he dado como ministro del interior siempre he reconocido que uno de los temas más de mayor preocupación y de prioridad en la agenda del gobierno nuestro ha sido el tema de la seguridad pública ahora pretender solamente evaluar a una persona por un hecho que tiene responsabilidad compartida de todas las instituciones del estado ya es una crítica que raya insisto en un hecho su fundamento no es cierto que hay fallas en el sistema en el sistema de justicia que hay desafíos por ejemplo como nosotros vamos a decir que el tema de las cárceles está resuelto es un gran desafío para el gobierno revolucionario ahí hemos hecho importantes avances pero no hemos logrado aún construir el modelo penitenciario socialista humanista que demanda nuestro pueblo que aún falta por avanzar en la expansión de la policía nacional hace tres años no existía la policía nacional a mí me tocó crear la policía nacional me tocó crear la universidad nacional experimental de la seguridad son instituciones son instituciones nuevas para entrarle a un tema tan complejo como la seguridad pública uno de los elementos que detectamos era la formación policial aquí hubo policías que fueron creadas de la seguridad que tenía un alcalde un gobernador sin ningún tipo de capacitación formación entrenamiento hoy la universidad de la seguridad profesionaliza esa labor tan importante y dignifica el servicio de policía por cierto le preguntan que va a ser o que planes tiene para los policías somos muy mal pagados y no tenemos beneficios eso es uno de los elementos que hay que revisar uno de los temas que más digamos que puedo con mucha modestia decirlo uno de los elementos que a mí me tocó es revisar para darle nacimiento a una policía nueva profesional altamente equipada altamente preparada fue la policía nacional bolivariana una de las mejores policías que devenga un sueldo en Venezuela los mejores sueldos lo tiene la policía nacional que ahora inclusive debe estar revisándose el tema de los salarios ahora yo lo he dicho el tema de los salarios también tiene que estar acompañado acompañado de la formación y del desempeño policial que tiene cada funcionario cada oficial de policía porque nosotros nos hemos acostumbrado siempre a revisar el tema salarial y descuidamos desatendemos el tema de la formación el equipamiento la dotación que es parte también imprescindible para una política integral y para un funcionamiento operativo de los cuerpos de policía yo creo que ahorita ya estamos haciendo junto con el consejo general de policía un levantamiento para la policía del estado de Aragua pero te puedo decir María esta semana por ejemplo la policía del estado de Aragua recibe una dotación que la dejé antes de irme de ministro una de las dotaciones y equipamientos más importantes que tiene policía alguna en Venezuela es decir la policía del estado de Aragua va a tener el equipamiento y la dotación que no tiene otro cuerpo de policía y ahí ya ah bueno otro de los logros hemos homologado la carrera policial en toda Venezuela ahora existe una carrera policial existe una escala jerárquica única existen criterios de organización y funcionamiento vamos a priorizar algunos servicios aquí hay una experiencia muy buena que se ha adelantado desde el gobierno regional que es los microterritorios eso acompañarlo acompañarlo de la de algunos servicios que hay que priorizar como es la vigilancia y el patrullaje el servicio de policía comunal nosotros si sabemos como asumir esta responsabilidad por ahí han lanzado varios SOS y yo le iba a hacer una pregunta como le gusta a usted que sean los funcionarios que trabajen a su lado muchas veces por miedo a expresar las necesidades se autocensuran los mismos directores de algunas organizaciones y yo pienso que es mejor decirle cuando usted sea gobernador llegar a ganar gobernador tenemos necesidad en el cuerpo de bomberos de dotación y no decir bueno todo está funcionando todo está bien y no tenemos problemas el cuerpo de bomberos siempre nos escriben a través de 9634 un SOS necesita cosas hay que haber bomberos de Aragua especialmente pero me lo responde al regreso de la pausa recuerden que estamos conversando con el candidato Tarek El Aysami 9634 para sus comentarios preguntas y sugerencias David Sifontes nos escribe a través de nuestro twitter el frente unido de personas con discapacidad estamos con usted camarada Tarek la asamblea del miércoles fue maravillosa Juan González el candidato viene con las mismas banderas que ISEA miren los resultados de Aragua Leomari García le invitamos al candidato que se acerque a las residencias capriles en la victoria y conozca las problemáticas que tenemos en SOS ya venimos con más bien seguimos conversando con el candidato Tarek El Aysami recuerden su participación a través del 9634 y nuestro twitter arroba primera trv hay infinidad de preguntas pero quedó una pendiente lo del cuerpo de bomberos de Aragua si fíjate te lo trato de resumirlo uno de los elementos que también detectamos fue que la seguridad siempre fue vista nada más enfocada hacia el espectro policial y nunca se atendió los demás organismos de seguridad ciudadana el artículo 332 de la constitución establece que son organismos de seguridad ciudadana el cuerpo de policía nacional el cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas 6CPC protección civil y bomberos y bomberas nosotros comenzamos con la reforma policial ¿no? que ya tenemos la policía nacional bolivariana estamos en este momento en la refundación del 6CPC y creamos creamos el fondo de bomberos y bomberas y este mismo año vamos a dotar a todos los cuerpos de bomberos de Venezuela incluido Aragua por supuesto y además también el año que viene estamos apartando un espacio para comenzar la formación integral de oficiales y funcionarios de los distintos organismos de seguridad ciudadana es decir vamos a formar funcionarios de protección civil que además protección civil Aragua fue dotada este año nosotros enviamos cerca de 20 vehículos de primera y equipamiento de primera para protección civil Aragua y ahora queremos extender esa política esa medida estratégica para el fortalecimiento operativo de los bomberos y no solamente el fortalecimiento operativo los bomberos y los demás organismos de seguridad ciudadana también tuvieron la misma suerte de los cuerpos de policía nunca gobierno alguno se preocupó por dedicarse a estudiar cuál es la formación la capacitación la preparación profesional de estos funcionarios de la seguridad ciudadana simplemente los enunciamos constitucionalmente pero no desarrollamos ese enunciado y no lo convertimos hasta ahora repito en una política integral para como organismo de seguridad ciudadana también el año que viene se está creando el sistema nacional de protección civil ese sistema ya tiene recursos aprobados por el gobierno bolivariano y se van a instalar seis grandes comandos operativos de protección civil uno de ellos es aquí en Aragua para la administración de desastres para la prevención y administración de desastres creo que son parte de las políticas integrales de seguridad pública previstas en la gran misión a toda vida Venezuela y que la vamos aquí a implementar dentro de la misión a toda vida Aragua que hemos anunciado candidato es cierto que pasará la mayoría de los funcionarios de la policía de Aragua a la policía nacional que pasará con el resto del personal estamos preocupados no la policía de Aragua es la policía de Aragua la constitución establece tres niveles o tres niveles políticos territoriales con competencia en materia policial el nivel nacional por eso se creó la policía nacional bolivariana los estados y los municipios cada estado tiene su cuerpo de policía nosotros queremos convertir la policía del estado de Aragua en una policía que esté en los mismos estándares y en los mismos niveles operativos de la policía nacional bolivariana que sea la mejor policía de Venezuela y que sea modelo de referencia también y a nuestros oficiales de policía del estado de Aragua nuestro compromiso nuestro saludo y además nuestra solidaridad queremos más bien es transformar la policía para que sea una verdadera policía al servicio del pueblo araguaño pero no no va a pasar a la policía nacional es otro cuerpo de policía distinto más bien queremos es que sea competitiva y del mismo nivel insisto operativo de la misma que está adecuada a los mismos estándares y que cumpla con el modelo previsto el modelo policial previsto en la ley orgánica del servicio de policía candidato reúnase con sus brigadistas de salud para que nos escuche para que revisemos y para corregir y avanzar con eficiencia le escribe la señora Melba candidato acérquese es una de los frentes más organizados en el estado de la agua impresionante no hay municipios donde hemos llegado donde hemos sido recibidos por los brigadistas de salud y es uno de los elementos importantes la organización popular el tema de la salud con los brigadistas de salud que tiene un diagnóstico claro detallado en cada municipio podemos nosotros ir atendiendo los distintos sistemas el sistema primario preventivo y el sistema ya de atención curativa asistencial los hospitales etcétera que también tienen problemas importantes identificados por los brigadistas promete ayudar a las numerosas asociaciones de ayuda social somos muchos el gobernador no nos dio ayuda no nos atendió lo que hacemos es ayudar a todos sin distinguos de color lo que hacemos es ayudar a los hermanos más necesitados somos asociaciones de ayuda social también nos dice felicitaciones bienvenido Tarek Aragua seremos disciplinadas incondicionales como soldados la UVC de votación Laura Pacheco Montserrat Alfredo Pacheco Miranda te damos la bienvenida en Aragua tienes nuestro apoyo también nos dice buenos días candidato acérquese por Guasimal somos un grupo de familias que tenemos 11 años luchando para que nos hicieran los apartamentos sentimos que nos dieron que nos dieron la espalda por los que no saben que somos 3523 familias estamos durmiendo en las aceras de Guasimal le escribe a la señora Ana queremos que nos visite soy abogada de la UVB deseo integrarme a su plan de trabajo luz celeste les reporta buenos días candidato estuvo en el sector de Coropo Linares Alcántara los habitantes de Santa Inés queremos que nos visite que nos visite nuevamente el tema de Coropo es un tema importante y quiero saludar a toda la comunidad de Coropo del fondo Coropo ahí caminamos toda la comunidad o parte de la comunidad y hemos detectado necesidades que demandan una atención inmediata que no puede estar sujeta a un cronograma electoral y ya hicimos una mesa de trabajo con los voceros de la comunidad y el vicepresidente Nicolás Maduro está esperando el diagnóstico para buscar la intervención integral del fondo Coropo porque insisto las necesidades que vimos ahí son necesidades que requieren la atención inmediata del gobierno nacional y por eso la importancia fíjate de este diagnóstico de calle que estamos haciendo nosotros hemos tenido una ofensiva en menos de 15 días hemos recorrido todo el estado lo vamos a volver a recorrer y vamos a seguir luego del 16 de diciembre en la calle nuestro gobierno será desde las calles desde las comunidades desde los barrios desde los sectores queremos reunirnos con empresarios comerciantes comunidades de países hermanos nos reunimos ya con la comunidad de países hermanos árabes a quien agradezco el gesto la generosidad de haberme designado como hijo ilustre también con la comunidad italiana española portuguesa colombiana nosotros queremos incorporar en nuestro plan de gobierno a todos los sectores que hacen vida en Aragua Okumara y Choronín te ha hablado de un estado potencia además ha reconocido que Okumara está bastante golpeado con el tema de la vialidad una necesidad que la gente bueno nos reporta a través del 9634 que lleva mucho tiempo que piensa hacer con eso esas dos zonas de resultar ganador sobre todo en el tema del turismo fíjate tocaste una palabra clave nosotros aquí en el estado de Aragua hemos identificado digamos de mayor visibilidad dos polos de desarrollo turístico la zona norte costera desde Okumar hasta Choroní más allá Chuao Puerto Maya etcétera y la colonia Tobar digamos son los dos polos de desarrollo golpeada en la vialidad también bastante sí exactamente nosotros para poder hablar de un desarrollo integral turístico evidentemente tenemos que generar las condiciones las condiciones de infraestructura de vialidad de servicios necesarios para ese desarrollo nosotros no podemos concebir un desarrollo turístico en Okumar grandes posadas sin resolver el tema de la vialidad sin resolver el tema de la miseria nosotros estuvimos ahí en sectores también de pobreza extrema de pobreza que hay que garantizarle los servicios es decir generar unas condiciones de calidad de vida a toda la población y que ellos puedan percibir que ese desarrollo no solamente es un desarrollo económico solamente para los que inviertan en el sector turístico sino un desarrollo económico que les deja valor agregado para la calidad de vida y eso implica o mejor dicho eso también tiene que ver con un compromiso mayoritario que tenemos que hacer nosotros desde el gobierno regional para resolver el tema de la vialidad estamos ahora mismo en mesas de trabajo con el ministro García Tuzén y le doy una buena noticia al Estado de Aragua vamos a incluir un plan especial de rehabilitación integral de la vialidad en el Estado de Aragua la vialidad del sur de Aragua la vialidad hacia la zona norte costera y hacia la colonia Tobar y también aquí en Maracay tenemos un plan especial de Maracay proyecto el proyecto lo hemos llamado proyecto Maracay Ciudad Jardín que tiene que ver con la fiesta del asfalto y la recuperación de áreas y de espacios públicos para hacer de esta ciudad una ciudad humana una ciudad vivible una ciudad para una convivencia sana y eso tiene que ver con la participación también de todas las comunidades del municipio Girardot y el Estado bueno el tema de Ocumare hemos tenido una reunión importante fíjate con algunos sectores como el sector pesquero una de las necesidades más sentidas es el tema del financiamiento para la actividad pesquera y hemos propuesto crear un fondo especial para los pescadores de la zona norte que además incluye la asistencia técnica no solamente el financiamiento sino el acompañamiento técnico y apalancarnos en la gran misión agrovenezuela que toca también el ámbito pecuario y incluye también la asistencia a los pequeños productores y a los pescadores pero crear un fondo desde la gobernación y también estamos explorando con el ministro Ricardo Menéndez la construcción de una planta una planta para fabricar los peñeros los peñeros las embarcaciones en Ocumare de la costa para generar fuentes de empleo en esa zona tan insisto tan golpeada tan desasistida pero también crear una actividad económica productiva endógena que permita digamos la activación de todos los sectores en Ocumare desde Ocumare como un punto y círculo para el desarrollo económico y social de esa zona norte ya tenemos un acuerdo con la Yamaha para los motores fuera de borda pronto se va a anunciar y ahora estamos avanzando hacia alianzas estratégicas para el tema de la construcción de embarcaciones son parte de las medidas o digamos de los diagnósticos que hemos recogido con todos los sectores de aquí del Estado de Aragua y sobre todo el sector pesquero y los habitantes de Ocumare en la Costa de Oro que además bueno hemos dicho rehabilitar la vía es una de las prioridades la rehabilitación de la vía y la creación por cierto lo hemos dicho ya la Policía Nacional aquí en Aragua ya está formando los primeros oficiales que van a ser capacitados preparados en servicios de policía turística para desplegar los dios mediante el año que viene en la zona norte costera y en la colonia Tobal bueno estamos llegando al final candidato vamos a tener la primera policía turística en el Estado de Aragua quisiera leerle este mensaje hacerle una pregunta ya para cerrar dice hermano soy opositor que solución nos puede traer al municipio libertador está todo destruido en materia de vialidad el vertedero nos tiene desesperado hay una inseguridad galopante las canchas deportivas están en ruina necesitamos vivir dignamente pero yo para cerrar le quiero preguntar para responder uno de los elementos de la gran misión o de la misión a toda vida de Aragua es la recuperación de los espacios canchas deportivas por ejemplo esa más allá de que sea opositor pero lo que él dice es cierto no podemos entrarle al tema de la seguridad con ese criterio aplicado en algunos modelos de estado y fracasado que es más represión más cárceles y más policía nosotros planteamos más canchas más deporte más escuelas más educación más centros para la cultura más cultura etcétera nosotros el municipio de libertad uno de los municipios también ciertamente y le doy la razón bien azotado bien golpeado y bien desatendido nosotros queremos al municipio o mejor dicho uno de los planes que hemos priorizado es la recuperación de las canchas deportivas y sobre eso comenzar a generar nuevos espacios para la convivencia solidaria en las comunidades ya para cerrar que le dice candidato a los sectores opositores de Aragua que van a salir a votar también el 16 de diciembre y que piensan que bueno que usted no puede ser un buen gobernador para el estado que le dice a ellos bueno a ellos y a todo el estado de Aragua primero que la confianza no se decreta yo vengo a ganarme la confianza del pueblo araguaño con trabajo con dedicación yo vengo a colocarme a la orden del pueblo de Aragua vengo en verdad a cumplir una sagrada misión ustedes deben saber de que para que se acelere se impulse las grandes misiones debemos formar equipo con el presidente Chávez que ha sido inclusive ratificado por el pueblo araguaño aquí ganó el presidente Chávez con amplia mayoría yo quiero el voto de confianza de todos los sectores el voto de confianza que me permitan demostrarles con trabajo lo que la propuesta de gobierno que queremos hacer aquí que involucra a todos por igual y les hago una invitación vengan con nosotros nosotros ya tenemos nuestro plan de gobierno están los cinco objetivos estratégicos que son las líneas rectoras de nuestro plan de gobierno y convertir a este estado en lo que debe ser una potencia de la Venezuela potencia a ustedes mi respeto nuestra nuestro empeño y nuestra dedicación para todos por igual y además decirles que cuando Dios así lo determine y el pueblo de la Aragua lo decida yo me quiero ir de este estado como el mejor y ser recordado como el mejor gobernador que ha tenido el estado de Aragua y así Dios mediante va a ser vengo a colocar la experiencia nos acompaña la juventud pero la juventud también madura la juventud que ha tocado le ha tocado asumir altas responsabilidades y que hemos dejado nuestra nuestra vida en la misión encomendada y ahí un un trabajo un trabajo hecho que puede ser evidentemente valorado pero con aciertos y desaciertos pero nunca jamás nadie podrá decir por negligencia por actos de inmoralidad o de corrupción más bien hemos tenido la fortaleza de transformar los espacios donde hemos ejercido funciones de gobierno yo tengo experiencia y vaya que no es poca experiencia la de cuatro años como ministro del interior de Venezuela y esa experiencia y todas estas ideas y sobre todo con la suma de voluntades del Estado y del pueblo aragüeño convertiremos Dios mediante en este Estado en la Aragua Potencia que hemos propuesto en los próximos cuatro años para de gobierno aquí en el Estado gracias por la visita gracias a ti llegamos al final queremos invitarlos a continuar disfrutando de nuestra programación tanto en Auténtica 107.5 como en TRV hay mucho más para ustedes pendiente de nuestras próximas emisiones de noticias por cierto nos apunta nuestro equipo de producción la ganadora de la entrada de hoy es Sonia Ramos cédula 9.661.557 recuerda debe pasar por TRV en la calle Junín entre Bolívar y Miranda en horario de oficina con fotocopia de la cédula de identidad pásenla bien y nuestro mensaje de todos los días utilice el cinturón de seguridad recuerde que le puede salvar la vida nos encontramos mañana a las 6 y 30 A las 6 y 30 a las 6 y 30